Acéptalo monstruo, acéptalo, que no puedes vivir con la realidad de que ya no vas a poder seguir lucrándote de lo de nosotros, del trabajo de nosotros. Nosotros somos los que facturamos, los que grabamos, los que trabajamos. ¿Qué tú haces? El 21 de agosto del 2012 salió a la luz uno de los proyectos más ambiciosos y más esperados de Rafael Pina, que actualmente se encuentra preso, llamado La Fórmula de Pina Records. Pero, ¿qué es lo que hace especial a este disco? Bueno, déjame que te lo explico. A diferencia de muchos otros álbumes de varios artistas, este ha sido el único en presentar a un supergrupo de cantantes, todos firmados por el mismo sello y denominado bajo el nombre de La Fórmula. Los artistas que conformaron el Dream Team de La Fórmula, fueron nada más y nada menos que Arcángel, Zion y Lennox, Chencho y Maldi del dúo Plan B, Lobo ex-integrante del dúo Gadiel y Lobo, y por supuesto las joyas de Pina Records, Rakim y Ken Wilde, quien aseguraba ser el más deseado por todos los productores. Y vaya que durante ese tiempo, el dúo más romántico del género, estaba rompiendo esquemas con cada tema que sacaban. Pero ahora en el año 2022, 12 años después, ¿dónde se encuentran cada uno de ellos? ¿Qué pasó con la famosa fórmula de Rafi Pina? ¿Por qué se desintegró? ¿Quiénes de todos ellos siguen trabajando con él? Relájate y ponte cómodo, porque hoy me vas a acompañar a averiguarlo. Esta es la línea de tiempo de La Fórmula de Pina Records. Los inicios de La Fórmula se remontan al año 2004. Todo comenzó en este año, cuando Rakim le hace un acercamiento a Rafi Pina y le muestra algunos demos que el dúo tenía guardado. Tú, él escucha los temas, me dice, ¿qué tú quieres hacer? Y yo le digo, ¿trabajar? Así fue como el dúo firma con la compañía de Pina e inicia una nueva etapa en su carrera. Empezaron su camino en la disquera participando en el álbum Videscante de Nicky Jam con las canciones Pasado y Me Estoy Muriendo. No, porque no tengo tu amor. Al año siguiente, su carrera se consolidó aún más con su participación en la producción de Bandoleros de Don Omar con la canción Si la ves, uno de los más grandes éxitos de Rakim y Ken Wild y que los catapultó a la escena internacional. No, no lo he olvidado. No. Ya en el año 2006, el dúo estrenó su álbum debut llamado Masterpiece. Este obtuvo gran éxito y críticas positivas por sus letras románticas. Este disco es una completa joya, ya que contiene grandes éxitos que hoy en día son himnos clásicos del reggaetón como Me Matas, Igual que Ayer y Down. Pero bastaron pocos hits para que Rakim y Ken Wild llenaran el choliseo de Puerto Rico, tuvieran una gira mundial y se convirtieran en los artistas más pegados del momento, algo que no le cayó tan bien a los reggaetoneros más consolidados. Papi, yo voy a grabar, pero que Rakim y Ken Wild se salgan porque después me copian. De hecho, ese año se me fue detrás. Yo, cabrón, eso yo le dije para que ustedes se motiven. El 9 de septiembre del año 2008, el dúo publicó su segundo álbum de estudio titulado The Royalty, La Realeza, el cual contiene el éxito tropical llamado Te Regalo Amores. Te Regalo Amores En el sencillo Tuve un sueño. Ahora, aprovechamos esta canción para hablar de Plan B. Luego de firmar con Pina en el año 2008 y haber debutado en el segundo disco de Rakim y Ken Wild, Chencho y Maldi colaboraron en la canción Solos para el álbum La Melodía de la Calle Updated de Tony Dice, quien en ese tiempo también formaba parte de la compañía, pero por conflictos contractuales con Rafi, en el 2011 abandona el sello. Se imaginan que Tony Dice hubiera participado en la fórmula. Bueno, al año siguiente, en el año 2010, el dúo lanzó su icónico disco House of Pleasure rompiendo así su racha de ocho largos años sin estrenar álbumes. Este discazo alcanzó la posición número 3 de la lista Top Latin Albums de los Billboard a pocas semanas de su lanzamiento. Y no fue una sorpresa ya que este disco contiene grandes hits que hoy en día son considerados también himnos del reggaetón, como ¿Por qué te demoras? Es un secreto y si no le contesto. ¿Por qué te demoras? Ser amista con esa chicha de revista con puñera dame lo que hay en tu mente si tu mirada me dice que eres caliente conozco tu debilidad ¿Cómo hace para envolverte? En un secreto pero ni nada y no río era cuestión de tiempo de un lugar de un momento de una palabra tú no le conviertas de desespera pero tú decidiste con la vida volar y vuela, vuela vuela, vuela esta última canción fue tan exitosa que su videoclip llegó a ser el primero en el género urbano con más de 100 millones de reproducciones pero estas cifras por más extraordinarias que parezcan no fueron suficientes para Pina a quien tampoco le bastó con haber lanzado uno de los discos urbanos más exitosos de ese año claro que no el hombre quería más así que decidió firmar a su tercer dúo al hilo llamado La Z y la L Al igual que Plan B Sayun y Lennox ya tenían una trayectoria de prestigio dentro del género pero en los años más recientes su posicionamiento había caído significativamente sobre todo por sus problemas discográficos esta situación los llevó a aceptar sin peros el contrato que Pina les ofreció haciendo oficial su fichaje con la compañía el año 2010 Pina quiere firmarlos ustedes y yo vengo y hablo con el Gordo le digo Gordo, Pina que se que se yo ahhh En noviembre de ese año publican su segundo álbum de estudio el primero y único dentro de la compañía titulado Los Verdaderos este disco contiene estilos variados de música como merengue bachata balada pop y mezclas electrónicas además cuenta con múltiples colaboraciones de artistas del rubro como Joey Lee Randy Daddy Junkie Tony Dice J Balvin Alberto Style entre otros Para cerrar los fichajes estelares en el año 2012 Pina apostó todas sus cartas por un artista solista que curiosamente había formado parte de un dúo en el pasado si estamos hablando de nada más y nada menos que de Arcángel la maravilla Austin Santos fue el último galáctico firmado por Pina antes del lanzamiento de la fórmula tan solo unos meses antes sin embargo la llegada de Arca a la compañía refrescó por completo la imagen de Pina Records y le dio un nuevo aire al sello la gente cogió una empatía con Pina Records que no tenía antes de Arcángel llegar Austin fue la nueva cara del Dream Team poderoso de Pina yo me sentía cabrón y es que Arcángel cuenta que desde Chamaquito siempre quiso pertenecer al Dream Team de Pina tal como sus ídolos del género cumplí uno de mis sueños y mi sueño era trabajar junto a estas grandes personas uno de esas personas era Rafi Pina ¿a quién no le pasa por la mente de en algún tiempo ser parte del Dream Team poderoso de Rafi Pina? ya con el equipo conformado Pina comenzó a soltar algunos sencillos del disco para calentar motores el primero de todos fue Te dijeron de Plan B lanzado el 19 de noviembre del año 2011 a este le siguió el sencillo Dios de Corazones en el que participó Rakim McEnwild Sayuny Lennox Arcángel y Lobo el ritmo de esta canción es muy parecido a la de Tabú de Don Omar pero los últimos sencillos sin salir antes del lanzamiento del disco fueron Cuando te enamores de Rakim McEnwild y Flow Violento de Arcángel la fórmula finalmente fue publicada el 21 de agosto del año 2012 además de los artistas del sello también contó con las colaboraciones de Daddy Yankee Don Omar de la Ghetto Jomo Randy y Jory Boy los temas más exitosos del álbum posterior a su lanzamiento fueron la fórmula Sigue y More y curiosamente Arcángel siendo el último en firmar con la compañía fue en el que más temas apareció siendo un total de 11 en la fórmula es un disco que tiene 21 temas y Arcángel salen 11 y yo firmé dos meses antes de que el disco saliera Lobo llamó la atención inmediatamente en su debut con Pina Records con la canción Diosa de Corazones aunque su participación causó un poco de controversia porque sonaba casi igual a Tony Dice que justo estaba en un pleito con la compañía y para quienes no lo conocen ¿quién era Lobo? pues eran muchas cosas menos una copia de Tony Dice en realidad él escribió varias canciones a la melodía de la calle se conocieron en WY Records donde Lobo formaba parte del dúo Gadiel y Lobo allí compuso entre otras quizás por su habilidad de componer éxitos se ganó el apodo de la amenaza detrás de lápiz un enorme talento que parecía iba a explotar con la plataforma de Pina Records pero hoy 10 años después no sabemos nada sobre él otro dato curioso es el peculiar junte del tema 3x3 en el que participaron los chanteadores de 3 dúos de Pina Rakim Maldi y Lenox con estos 3 nombres ya te imaginarás lo agresiva que es esta canción Pina se rasgó completamente al lanzar este disco al mercado ese año pues compitió con otros álbumes legendarios como Prestige de Daddy Yankee los líderes de Wisin y Andel y Media Orphans 2 New Generation de Don Omar aún así la fórmula tuvo un excelente debut en las listas de Billboard al debutar en el primer lugar del Billboard Top Latin Albums sin embargo a pesar del éxito que tuvo el álbum de la fórmula los malos manejos de Pina causaron que todos los integrantes de la compañía se fueran de la misma tarde o temprano y la mayoría con pleitos legales los primeros en abandonar el sello fueron Sion y Lennox luego de un altercado el 28 de julio del 2013 en el que Sion recibió un fuerte golpe en la cara por parte de Rafipina tras una presentación en vivo en Orlando, Florida nada no pasó ni un minuto de lo que yo estoy hablando con él yo viro la cara y de momento ¡boom! o sea me da el puño a pocas horas Sion publicó un video en Instagram donde se aprecia la marca del golpe en uno de sus pómulos posteriormente anunció la demanda por 2,6 millones además alegó la violación de incumplimiento de contrato cobro de dinero daños y prejuicios contractuales pero hace poco en una entrevista con Chente Hydraj el dúo aclaró que el asunto ya se arregló por completo con Pina si hablamos de esto va bien porque tú sabes ya está bien la cosa Rulay Rulay el segundo dúo que se desligó de Pina Records fue Rakim y Kenwai quienes en enero del año 2013 a través de un comunicado emitido por el mismo Rafi anunciaban su separación dejando saber que de ahora en adelante cada uno haría su carrera como solista 5 años después y tras lanzar un segundo disco súper exitoso como Love and Sex el dúo Plan B se separó oficialmente en el año 2018 luego de 18 años de carrera ininterrumpida ¿la razón? bueno según lo que nos cuenta Maldi ambos acordaron en darle una pausa al dúo para explorar sus proyectos individuales algo muy similar al caso de Wissi Miñandel quienes en el año 2012 y 2018 se enfocaron en hacer crecer sus carreras por separado lo cual funcionó muy bien aquí lo único que se decidió hacer cosas individuales por otro leador Cángel en el año 2019 como ya era costumbre dentro de Pina Records decide abandonar el sello antes de que acabe su contrato por diferencias personales con Rafi mis desilusiones fueron personal de yo ver cómo él se balance como tú te deslizas en el negocio él lo hizo bien pasa que él se equivocó porque tú no estás bregando con cualquier reggaetonero como Arcángel se fue del sello antes de acabar su contrato llegó a un acuerdo con Rafi en el que las ganancias totales de sus próximos dos conciertos en Puerto Rico iban a ser de él parte de mi rilí era que mis dos primeros conciertos en Puerto Rico tenían que ser de él y eso a mí me sabía mierda pero actualmente ¿cómo les va a los ex integrantes de la fórmula? ¿quiénes siguen sonando y quiénes quedaron en el olvido? comencemos con Plan B a mediados del 2020 el abogado de Rafi Pina hizo pública una demanda contra el dúo por incumplimiento de contrato ya que el dúo se separó y quedaron debiéndole dos discos a la compañía sin embargo en una entrevista del año anterior Maldi afirmaba que sus contratos ya habían vencido lo curioso de esto es que tras la ruptura del dúo Maldi se fue de la compañía de Pina Records mientras que Chencho siguió trabajando con el sello hasta finales del año 2020 actualmente Chencho está firmado por Sony Music porque en tema que aparece tema que se pega por su lado hace poco Maldi firmó con Warner Music y su primer trabajo dentro de la disquera fue participar en el sencillo Gatubela de Karol G una canción que revivió su carrera en cuanto a Cange La Maravilla se ha sabido mantener vigente en el género adaptándose a las nuevas tendencias y colaborando con todos los artistas emergentes de Puerto Rico Su último sencillo Doxys en colaboración con Yandel fue estrenado el 8 de octubre del 2020 Por su parte Zion y Lennox firmaron con Warner Music Latino y su carrera despegó como nunca antes logrando pegar palos junto a J Balvin como otra vez y no es justo Y también en solitario como Pierdo la Cabeza y La Player Y bueno ¿Recuerdas que te contamos que Rakim y Ken Wild se habían separado? Pues en junio del año 2017 anunciaron su regreso oficial como dúo para complacer a sus fanáticos quienes llevaban tiempo exigiendo que se volvieran a unir Ah si el público está exigiendo el reencuentro del grupo y estamos aquí para complacer a nuestra gente y de verdad que es una bonita tabla que estamos viviendo ahora Su regreso oficial se dio en el año 2018 publicando el sencillo Tonta junto a Nati y Natasha Ese mismo año participaron junto a Daddy Yankee y Arcángel en el sencillo Zoom Zoom Sin embargo en el 2021 Rakim y Ken Wild tomaron nuevamente caminos separados para hacer su propia música Estamos en una etapa de nuestra vida y nuestra carrera que también queremos hacer unos proyectos individuales A pesar de todas estas idas y vueltas el dúo mantiene una buena relación con Pina aunque ya no trabajan juntos El dúo permanece enfocado en los conciertos en vivo en distintos países siendo Perú el punto principal de sus presentaciones por festivales locales y celebraciones especiales como Halloween y Año Nuevo Pero a todo esto y Ken Wild sigue siendo el más deseado por los productores Pues se mantiene haciendo música en solitario aunque ya no pega como antes Hace poco lanzó un nuevo sencillo llamado Prendía con sus ex colegas de la fórmula Zion y Lennox Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao